Añeris es una nueva emprendedora de tres años, estuvimos hablando fuera del aire y la mayoría de los emprendedores como yo iniciamos después de la pandemia que somos inquietos, entonces hay que buscar el chelito porque hay que asegurar el futuro y hay que asegurar, como yo digo, el moro perdido del futuro. Añeris, ¿qué hacemos primero? ¿Hablamos de tu historia o hacemos la preparación? Como tú quieras. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos haciendo y vamos hablando. Cocinando y hablando. Ahí hay cuatro helados. Piensen bien, hay más helados, pero usted va a llamar a ella y ella tiene servicio domicilio, ¿verdad que sí? Y tiene servicio domicilio. Vamos a comenzar la primera etapa. Añeris, ¿cuál helado que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un helado de fruta tropical. ¿Cuál es el ingrediente que lleva este helado de fruta tropical? Lleva mango, piña y kiwi. Kiwi, porque la chinora está acá, señora. Yo fui antes de ayer y no había, ella fue ayer y no había. Ayer yo fui temprano corriendo y encontré. Y aquí tenemos... Esto es azúcar derretida, como si fuera una amíba. O sea, yo no uso agua. ¿Por qué tú utilizas azúcar amíba? Para que le dé suavidad, o sea, para que el helado no quede hieloso. Oh, ¿es un truco familiar o un truco que tú lo aprendiste por el camino? ¿O fue un, como decíamos en la cocina, eureka, un accidente? No, no lo aprendí en el camino, en el trayecto. En el trayecto. Ajá. Porque entonces, a lo primero de hacer la helado, ¿tú lo hacía cómo? O sea, le echaba el azúcar directo. Entonces, ¿en qué momento tú descubres que tú podías hacer el amíba? ¿En qué momento del proyecto de los tres años que tú tienes, cómo tú descubres que es más fácil ponerlo así? Sí, empecé a buscar en las redes, en YouTube, y entonces después hice un curso online con una mexicana, y entonces ahí aprendí varios trucos. Ah, y por eso es que te quedas tan sabroso. Exacto. Porque el que yo probé el sábado, el que yo probé el sábado, quedó, me encantó y me fascinó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, vamos a unir todos los ingredientes. ¿Qué vamos a mezclar primero? El mango. Vamos a mezclar el mango. Si tenemos una licuadora, mucho mejor. Sí, sí. Si tenemos una procesadora, mucho mejor. Lo estamos haciendo como tipo antiguo, cuando no había licuadora, para que se vea más natural y así la acumulación sea más fructífera. Entonces, ¿qué cantidad de mango vamos a utilizar aquí? Un mango bien grande. Un mango grande. De esos que son, que tienen poca hebra. Sí. Perfecto. Mientras menos hebra, mejor. ¿Cómo tú naces lo que tiene que ver en los helados? Bueno, en pandemia. Por lo sorprendedor, comenzamos en pandemia. Eso es lo bueno. ¿Y qué tiempo ya tú tienes en la pandemia? Tres años. Perdón. ¿Qué tiempo tú tienes ya en el negocio? Tres años. ¿Cómo inicia? ¿Cómo te llegó la idea de hacer los helados? En pandemia, obviamente, como estábamos encerrados y estaba haciendo mucho calor, mi papá tenía un negocio de helado hace muchos años. ¿Pero helado cómo? En fundita. En fundita. Y eran de leche. O sea, con base de leche. Entonces, el... La base del helado era de leche, pero también le ponía otro tipo de fruta. Exactamente. Le agregaba un sabor. Perfecto. Entonces, yo empecé haciéndolo de frutas. ¿Cuál fue el primer helado que tú hiciste? De pera a piña. ¡Qué rico! De pera a piña que no tiene pera. Yo creo que cuando uno va aprendiendo por el camino y siente que el jugo de pera no es de pera a piña, sino de arroz con piña, yo creo que ese fue lo más grande que yo tuve en mi vida. Sí. Entonces, después de que tú hiciste el primero, ¿tú lo comenzaste a vender o solo hiciste a tus hijas a probar? ¿Cómo inicia? Bueno, empezamos primero en la casa probándolo y después entonces yo empecé a publicarlo y los mismos allegados míos empezaron a pedirme. El primer helado lo vendiste. Sí. ¿Ya los mismos clientes ya te pedían de cuánto? Si no, me iban pidiendo, dependiendo de 10, 5, así. Después fue subiendo. Y entonces el segundo helado, ¿cuál hiciste? Tamarindo. Tamarindo. ¿Cuál tuvimos a venta? El tamarindo, porque a dominicanas le gusta el tamarindo aunque era el sueño, o de pera a piña. De tamarindo. El tamarindo. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, entonces, ya, ya, ya tú y sé, esto, esto está bien, va muy bien, estamos vendiendo helado. Sí. Tenemos dos sabores, ya hay dinero, ya se puede pagar, pero antes de eso, ¿qué tú trabajabas? Abogada yo soy. Abogada, sí. De profesión. Lo voy a que repetir otra vez, porque yo era abogada. Sí. Y felicidad dos veces. Estamos cerrados, no hay dinero. Mi papá hacía helado, pero yo hago helado, pero también me dijiste que tú cocinabas. Explícame ese procedimiento, de helado a cocina y de cocina helado. Sí, o sea, fue como una mezcla. Yo empecé con el negocio o la página que yo hice en Instagram, que se llama Agustico Casero. ¿De qué se trata Agustico Casero? Ahí yo hacía como picaderas típicas dominicanas. Ajá. Como quipe, bola de yuca, chulito. Y entonces, en ese momento, ¿qué? Cuando tú inicias ya lo que es los helados y también tienes la picadera, ¿cuál se te vendía más? Porque dormir cabrón es dulcero. Ajá. ¿Lo dulce o lo salado? Bueno, ahí había como un equilibrio. Se vendían los helados porque cuando yo empecé fue en mayo del 2020. O sea, estaba muy caluroso. Pero cuando yo anunciaba que iba a ser los chulitos, que iba a ser la boleyuca, también se vendían. Entonces, la temporada de helado, por ejemplo, en verano, en invierno, baja un poquito. Sí. Entonces, ahí la venta va y entonces ahí comienza la venta de los salados, aumenta. Exactamente. Hay gente así que se lo come, no importa la temporada, además. Yo no tengo problemas, a mí me gustan los helados naturales, ¿no? No los que llevan leche, nada de eso. A mí me gusta. Como lo conocemos, ¿de qué? De agua, lo de agua. Lo que son como tipo jugo sin leche. Exacto, chinola sin leche, cereza, fresa sin leche, que es buenísimo. Yo hago mucho de tamarindo. De tamarindo. Es uno de los favoritos de mi hija, el de tamarindo. El mío es de coco y fresa con coco. Yo creo que esos sonidos helados que yo... Fresa con coco. Sí, fresa con coco. Tengo que probar esa combinación. Cuando yo vi en Cienfuego, en la calle 5, la señora que vio un poquito más arriba, la nieta de Laura, nieta de Laura, yo me acuerdo de ella por algo, su abuela vendía helado. Y yo siempre iba allá a comprar helado de fresa con coco, muy, muy, muy bueno. Vamos a la pausa para que él me explique, ¿por qué se acuerda de eso? Porque yo creo que era que él iba a comprar helado. Para ver a Laura. No, porque es la mamá de la pausa. Muy bien. Porque la mamá era mamá. No, 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 no. Siguiente procedimiento. Mezclamos todo. Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora... El kiwi abajo. Ponemos el kiwi así en rodajas. Vamos... No tenemos embudo, pero vamos... Vamos a hacer el tipo antigua. Yo necesito saber, necesito tu número telefónico, ¿dónde podemos conseguir? ¿Y qué gusto tienen los helados y los sabores? Bueno, los sabores son coco, batata con coco, dulce de leche, mousse de chinola, ron con pasa, tutti frutti, tamarindo, ciruela pasa también. ¿Cuál de los helados que más se te vende? ¿Cuál de los helados que tú has mencionado más se te vende? Bueno, lo que más se venden son coco, dulce de leche, mousse de chinola. Que sería este, este de coco, ¿verdad que sí? Sí. Este de coco, este de dulce de leche. Este de dulce de leche, sí. Y este mousse de chinola, este que está aquí, este de mousse de chinola. Yo me voy a comer mi coco, yo soy fanático de mi coco, yo lo voy a comenzar ahora. Benito dijo que quería dulce de leche o de mousse de chinola y Cristal quería el de dulce de leche. ¿A qué costo tiene cada helado? 50 pesos, allá, o sea, todavía yo estoy en mi casa, entonces allá se venden a 50 pesos. ¿Y con envío? En pedidos ya, en más caro y en Didifu. Didifu. Y el envío, dependiendo la distancia, se cobra adicional. Entonces, ¿dónde tú estás ubicada? Pues acaso si yo estoy cerca, yo puedo, yo puedo ahí. ¿Quién quería dulce de leche? ¿Quién quería el dulce de... ¿El de chinola? ¿El de chinola? ¿El de chinola? Ah, sí, este de chinola. Ah, este es de Benito. Este es de Benito, de chinola. ¿De cristal, cuál es que tú querías, cristal? Dulce de leche para probarlo. Dulce de leche para probarlo. Ay, qué rico, pero mira cómo se ve, mira cómo se ve como el dulce de leche arriba, mira. Dulce de leche, lo mejor del mundo es, después de las doce, cuando no se portaba mal, decía la mamá a uno, mira, si te portas bien, te comes la comida, te voy a comprar un helado. Ay, qué rico, sí. Mientras hacemos esto, ¿vamos a Gregorio? Sí, sí, sí. No, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Ok, vamos a una pausa y luego entonces bajamos con Gregory. Llegó Barona. Ya nos vamos, ok. 849-266-0731 y estamos en la calle Independencia 201, próximo al parque Plaza Valerio. Cocinando y hablando, más información de estos ricos helados. Bye, bye. Hasta mañana.